Baja California Por allá en el norte son los cinco estados Que cruzan millones de indocumentados Los gringos reniegan de nuestros hermanos Y dicen que llegan de rumbos lejanos Se les ha olvidado que su territorio Se lo arrebataron a los mexicanos Ahora se comenta allá en la frontera Que hasta el mismo Papa Justicia pidiera Que el muro tortilla ya no se construya Y el derecho humano nunca se destruya Espero que ahora los buenos vecinos Sepan comprendernos sin ser tan mezquinos Si habrán de llevarse también el petróleo Que sean más parejos en el Capitolio Espero que ahora los buenos vecinos Sepan comprendernos sin ser tan mezquinos Si habrán de llevarse también el petróleo Que sean más parejos en el Capitolio Asi que los ya noinkos A Investición Sonido